...está a 5.200 metros, lo que está justo en la cordillera real, entonces hay mucha nerviosidad. Entonces el principal uso que se ha dado es para hacer física cósmica, por ejemplo se tiene un monitor de neutrones, de neutrones solares, que se hace un seguimiento continuo a la actividad solar mediante este tipo de detectores, y por ejemplo acá se tiene algunas detecciones que se han hecho y forma parte también de una red de detección solar. Siempre queremos hacer un cuente de lo que se detecta por este lado y lo que se puede observar. Finalmente sabemos que ya hay varios otros observatorios en órbita y demás para monitorar el sol. Otra línea de entreacción es lo que se tiene que desarrollar, digamos, un proyecto de propio, ¿no?, en la región, es un uso producto del proyecto GER, del GER, entonces la colaboración es la que está, digamos, siguiendo la aposta en la investigación en altas energías. El objetivo es detectar GER y, bueno, consiste en tanques de agua, como ustedes saben, y esto se tiene en varios lugares, como se detalla en México, en Zacataya, en Colombia, en Venezuela también, y otros lugares más que se están añadiendo, ¿no? Un momento voy a detallar al respecto. Acá se tiene un poco, digamos, cuál ha sido la implementación. Lo bueno de este tipo de proyectos que habla mucho de lo que es instrumentación. Estamos motivando a todo esto. Y todo este tipo de investigación ha formado este tipo de investigaciones físicas que lleva adelante este tipo de trabajo, staff técnico y varios investigadores. y una línea que está saliendo en la Universidad Mayor de San Simón, en Cochabamba, ya están empezando también a, digamos, a desarrollar sus proyectos y ya están siendo parte de la colaboración LAC. Entonces, en otros lugares, cuando dentro de Bolivia también ya se está realizando investigación en este tema. Lo que queremos es que también se realice la astronomía. Aquí se ve un más detalle, la parte instrumental. Esto nos motiva que podemos tener, digamos, toda una propicia, más colaboración al interior del país. Bueno, por más que, bueno, pues es que solo se hace rayos cósmicos, bueno, se trata también de hacer astronomía, digamos, de altas energías y también estudios teóricos. Entonces, en eso han sido los grandes asientos de investigadores que han estado trabajando en estos cursos de posgrado de acuera y volvieron y pues han propiciado algunas cursos. Entonces, dentro de las instituciones que participan principalmente estaría en el Instituto de Alters Energías. De la Ferrería de Agricultura de San Simón, es que estaba con nosotros físicas de altas energías. En el momento tenemos el planetario Max Raedt, el observatorio de Tata y Clamaya. Se conviene una estación en Tata y Clamaya de la Colombia donde se realizaban algunas coberturas de ventas astronómicas. Un rato, desde el año y el Observatorio Astronómico Nacional de Carinja, principalmente dedicados a gastrometría bueno, bueno, la OMSAP se ha trabajado en simulaciones computacionales en formación de galaxias formación de largo en simulaciones en estudios teóricos han tenido bueno, más trabajos de galaxias, la forma, ecología, formación estructura, esas cosas y varios trabajos más teóricos, después un poco de objetos compactos y la física que envuelve después bueno, otro tipo de trabajos que se han tratado de hacer más con su requerimiento social de buscar sitios gastronómicos etcétera, entonces se ha tratado de hacer un poco más más la idea general digamos, ha sido una temporada que es un intersecano, Tijuana por ejemplo, en sus sitios es realmente un sitio muy atractivo, muchos hemos participado en varios trabajos de la universidad entonces estaba llevado adelante por el doctor José Nogales que le estudió en Brasil y bueno, estaba como parte de esa época y con muchos también hemos participado pero después un poco se apagó pero de todas formas se ha basado en algunos temas con respecto a la habitación entonces se ha continuado en otros trabajos aunque no vamos a hablar del doctor entonces dentro de los personales los investigadores aquí más o menos detallo más o menos a qué áreas han estado haciendo sobre la temporada digamos subiendo lo que es los cósmicos energéticos los cósmicos en el programa el proyecto largo los cósmicos en general los proyectos de colaboración son proyectos de colaboración en Chacataya porque también se tiene proyectos más que con Japón después con la Universidad de Torino Italia también se tienen colaboraciones con otras universidades japonesas principalmente estos proyectos también recientemente estamos despertando digamos así en la parte astronómica regresando algún trabajo preliminar más es porque queremos reactivar el observatorio que va a construir un pequeño observatorio que va a estar cerca de un extremo de la ciudad de La Paz que es algo que lleva más para la educación pero nos tiene que motivar a reactivar un grupo de astronomía pues hemos estado haciendo algo con experimentación con estudios de zinc y algunos estudios sí preliminares como para ver que si va a la pena o no invertir mucho en el observatorio en astronomía cultural se ha estado trabajando y bueno también en temas como meteoritos y ese tipo digamos temas un poco laterales pero tratando de llegar un poquito debemos entender cómo nuestros ancestros también han trabajado entre algunas especies recientes en temas astronómicos el impacto de meteoritos el impacto de la dinámica esa forma circular de los cráteres etcétera entonces eso en 2010 y unos trabajos recientes en algunos temas de astronomía que hemos estado realizando estudiantes de pregrado entonces un trabajo final de 60 de grado entonces este monitor de diferencias de imágenes después las retracción astronómica se ha medido en la paz y bueno hemos estado también viendo un poco la parte del sol que poco a poco también nos ha interesado y estoy interesando más a vos de geofísica del área no estoy hablando de los otros grupos porque hay un grupo de geofísica que trabaja también también interesados en el sol y hacer una correlación con sus mediciones que tienen un observatorio de matriz entonces este tipo de puentes también se están haciendo y recientemente conozco determinado coeficiente de extinción de la paz hemos estado viendo algunas cosas como menos preliminares no entrando precisamente en mucho tema y lo que sí bueno de tiempo atrás hemos realizado varios cursos y más la parte teórica es lo que recibe apoyo del ICTP pero ha sido interesante porque hemos podido también hasta empezar diversificarnos y hemos propiciado en estos cursos para que se desarrollen los proyectos por el mismo proyecto largo hemos realizado una versión para que trabajen realmente los hijos de ahí con el software se trabajan un poquito más cerca ustedes van a entrar un poco en la discusión más adelante pero vamos preparando preliminarmente a la gente pero después como que no llegamos a completar el 100% y los chicos se desaniman ¿no? entonces porque antes para terminar pegado tenían que hacer la tesis la tesis de licenciatura ¿no? la chiquiera tenía una licenciatura que eran cinco años sobre estudios pero era un poco difícil digamos completar esa tesis era muy exigente y más bien se frenaba a la gente para que termine y pueda hacer un postgrado eso recientemente hemos podido analizar hemos cambiado y hemos cambiado todo el plan de estudios en la carrera de física y ahora hace cuatro años lo que es pregrado para justo impulsarlos para que hagan un programa en eso creo que este workshop esta iniciativa está cayendo al pelo porque nos va a poder también dar continuidad y si podemos propiciar otro tipo de cursos no solo para la paz pero para todos los chicos que se quedan que quieren estudiar astronomía y pueden o saben dónde y bueno se llegan a entrenar y cambian de área porque he estado viendo como no hay emociones me voy a comer más barato más fácil terminan haciendo ejercicio porque bueno es exigente entonces necesitamos más motivación bueno hemos hecho varios ejercicios cursos la última siendo la escuela de esta escuela a través del mundo de Estrofísica en la Paz con mucho de la apoya de la Universidad de Italia el profesor Grimiano que está allá que ha bueno motivado en las escuelas que traen los médicos de Estrofísica en la región este es el póster bueno trajeron una gran cantidad de especialistas y bueno los cursos vemos para toda la región que se iba a beneficiar eso nos muestra que realmente podemos de la misma forma tratar de propiciar digamos cursos en astronomía seguro que hay el mismo interés por lo que tenemos que aumentar nuestro peso bueno el planetario tiene dos partes es una institución dentro de la universidad que ahora forma parte de la carrera de física y eso lo que ha quedado que su presupuesto es limitado y tiene bueno pero parte del planetario en realidad es un observatorio en el Atacama y está a 5 kilómetros de la paz por el altiplano y pero por asuntos locales de la región hemos tenido que suspender y otras actividades y era en principio una estación astronómica construida por la Unión Soviética ¿no? los 80 y bueno se tiene algo influenta un telescopio con el 16 pulgadas con una cámara que no ha venido los niños detenían los aficionados ya nos han ganado nos han superado teniendo equipo ahora ¿no? y en realidad ha quedado en suspenso por eso como que no se avanzó más y ahora estamos tratando de ver en qué dirección se hace parece que ya cuando uno tiene un lugar que no es muy ideal las cosas cambian y después no queda muy bueno pero no se han preguntado a otro lugar y estaba en un sistema de la bueno se han hecho muchas campañas exitosas la observación de la Coneja Ale participado en todo eso y el 17 el 24 un proyecto que está en construcción es este observatorio en el campo universitario que era en un extremo de la ciudad y bueno está medio construido esperemos que este año ya se concluya un proyecto que viene desde hace años años atrás pero recién se ha abierto una brecha un financiamiento unos fondos de financiamiento y se está asignando presupuestos para cumplir tenemos hasta la línea no parece el sitio ideal que está todavía dentro de la ciudad estamos en unos cerros de fondo ese es el límite digamos natural de ser pero el fondo es para la educación y eso podría motivar que hagamos otra razón crecer en un momento el observatorio real que se quería decir profesional que ha trabajado seriamente es el observatorio de Tareja la madre Tareja como comentábamos en el almuerzo queda más cerca de Argentina que está en un extremo casi sur de Bolivia entonces ese fue un motivo también para que una colaboración entre las academias de ciencias de Bolivia y la exudio soviética para poner un punto de observación en el sur como se propició bueno las gestiones fueron desde los 70 en los años 70 había gobiernos dictatoriales entonces la única posibilidad de poner en Bolivia entonces lo más al sur posible para que haya comandero es una región vitivinícola ¿no? hay producción de uva la vida es tranquila la gente sueña es que la gente es motivos para que los otros se pierden la patajamaya se nos matan y ya y igual entonces allá el día estaba buscando fotos de los dos como de mandona me briné mamá se me briné y se acabó de las arreglas pero ya algo se ve pero es un es un size de 100 de 60 centímetros por lo que hay otros size 600 que lo estaban terminando de instalar y el problema que los rusos venían con su instrumental hacían su trabajo el instrumental para hacer no la patajamaya se iba entonces quedaba el instrumento pero no se tenía eso pero se ha trabajado en no tengo buena memoria en realidad es más en astrometría creo que el catálogo no sé que es poca pero creo que hay que hablar de los dos pero era un trabajo en catálogos en catálogos porque bueno cuando la época todavía tenía un astrógrafo no tengo un astrógrafo y Ana tomaba las placas en hídrico ¿no? o sea las placas ¿esa era de la de la de la de la ¿la participó en eso o no? a veces se sucede que no probablemente me fui equivocando y no sé la gente de la de la de la de la porque si no no sé si no sé no sé pero está en algún catálogo está completado el catálogo su después hicieron el catálogo o la fotomédica los trajeros lograron hacer varias placas de transmisiones nos han participado así en varias actividades de la de la de la todavía colaboran con varios proyectos en Rusia vienen más del club pero el problema es que ya los puntos políticos la academia de ciencias de Bolivia que asesinaba ahora ha quedado muy desprovista de recursos entonces eso está afectando terriblemente a lo que nosotros si cuando hay algún proyecto que pueda favorecer podríamos volver a potenciar el observatorio pertenece o es manejado por la academia de ciencias de Bolivia sí depende depende ahora sería un apoyo local digamos en la prefectura de Tarija y así de la universidad pues ahora la universidad un poco está como comentaba la mañana es la que está digamos tendiéndole un brazo pero está bien limitado ¿no? ¿sí? entonces esa es una de la situación de la observatoria de Tarija y emiten la obra oficial pero siempre es una broma porque los tarijeños son conocidos que son lébicos ¿no? perdón y demás ¿no? tiene pero su equipo de fútbol se llama ciclón la flota que va la estrategia se llama la de los del sur y ahora la se la puede dar la oficina bien bueno mi caso justo está en Santana Tarija rodeado de pingos y hielos y igual no es tan relevante porque sí está bastante azul recuerden que nosotros conectamos con las actitudes bajas ustedes también la base está 16 y medio sube bueno el chabamba y el chabamba están por lo mismo y también un poquito más bueno este es más dos el equipo que tiene nunca se ve en el pero muy precisan si está así bueno esperemos reactivar ahora se dedica más a lo que es difusión eso lo que Rosío va a hablar de todo esto y acá no se habla nada de difusión no si bien Rosío va a hablar de difusión acá tiene un número planetario ¿no? en el dentro de los observatorios planetarios pero eso les comentamos bueno aquí bueno no no varias actividades han sido realizadas en temas laterales ¿no? meteoritos han conseguido hacer una buena colección de meteoritos muestras pues buscar crear ese impacto y se ha estado tras eso ¿no? una buena forma de ir a rincones extremos del país es que hay un cráter listo una extensión pero son formas para más o menos buscar problemas entonces es un poco siempre han dedicado eso a un pueblo que pueden encontrar una roca que no parece que es meteorito o no pero también la parte histórica ¿no? se hace un estudio histórico para rescatar muestras que no se hace uno de esos puntos han estado trabajando en eso lo he sacado de un amigo que trabaja en el planeta investigadores también en esas cosas ¿no? hay una muestra ¿no? bueno se encontró tanto bien y bueno siempre está buscando alguna especie y tratando de reconstruir lo que es el impacto en el interior hay uno en el desarrollo en el interior en el interior y en el interior en el interior en Bolivia ¿no? entonces tenían unos tres porque en el interior de estas cosas siempre hay que hacer la masa para identificar nuestras actividades vamos a explicar bueno queremos estudiar ¿no? objetos que caen del cielo ¿no? sí eso es complicado bueno otra actividad de estructural están surgiendo varios proyectos culturales recientemente hay ciertos grupos étnicos que bueno muchos están en peligro de desaparecer o de ya digamos ya no romper sus tradiciones lo más importante es que exista eso rescatar los rescates de vanos pueblos por ejemplo acá es el pueblo guaraní que es el gobierno donde tienen sus tradiciones con ciertos objetos astronómicos o ser vano porque muchos pueblos observan los plenos como indicador de estación o si no se tienen bien se tienen bien pero claro los plenos no es para hacer un calendario es para otro tipo de actividad y recientemente me comentan de otros pueblos que usan similares en medicadores entonces se está en ese en ese sentido tratando de hacer una astronomía estructural y bueno ya que está dentro de las actividades de la OADIS estaba viendo que puede ser una oportunidad tal vez plantear algún proyecto en ese sentido alguna actividad entonces lo que se está haciendo espero que se vaya formalizando y realmente sacar un suelo más fino ¿no? ya un trabajo mejor elaborado sería interesante tratar por otros pero no solamente tenemos que desmitificar no aclarar que los incas tenían un indicador y sirven para hacer políticos pero no es no tiene ninguna información de la economía bien ahora ya pasando a estos temas que tenemos creo que en insumos para la discusión hemos estado haciendo cursos tratando de formar gente en ciertas áreas ¿no? nosotros no tenemos tantas tan desarrolladas la parte de la astronomía en sí pero creo que hay una base que sí se puede utilizar los recursos humanos es la que realmente se está trabajando y bueno en nuestras carreras tenemos estas materias como electivas en astronomía digamos como no sé si mención la astronomía pero sí los interesados llevan estas materias pero es una especie de cultura general ¿no? si tienen eso ya pueden pensar diferente pueden hacer algo más pero mucha gente se ha quedado como les digo picados y no pueden continuar y hacen algo y después no hay un observatorio donde ir a ¿no? investigar etcétera entonces todas estas bases queremos que es un para propiciar realmente un dos grado ¿no? pero para eso bueno ¿cómo impulsar digamos la astronomía en el país sería más escuelas de astronomía en diferentes universidades implementar cursos de postgrado y postandre con otras instituciones ¿no? podemos albergar en alguna parte es decir comentar que puede ir un investigador o un tiempo o se dan clases o se puede trabajar de alguna manera también se alberga una consulta y ya que tiene el observatorio podemos hacer unas comunicaciones entonces en este caso creo que la creada en física que ya se ha implementado un postgrado escolarizado en física es un postgrado propio porque no hay nada de ser todos los postgrados pagados ¿no? nos está costando mucho convencer que sea un postgrado que no sea pagado entonces ya se ha conseguido entonces en la parte ya se puede hacer postgrado entonces si es bajo un programa grande creo que más me estoy animando hemos trabajado más en implementación de este plan en los últimos años entonces veo que si se va a poder hacer un tipo de sándwich sería ideal porque no tenemos infraestructura que en el tiempo estén tal vez haciendo otra institución que trabajó y pueden ir a pretender también la carrera difícil o sea la pascua de la distancia la realidad es conseguir hacer el curso esperemos esperemos que suceda bueno esto es más o menos lo que estaba comentando tenemos algo de instalaciones algo de infraestructura algo de personal de apoyo hay cosas que podríamos llevar de la próxima en el próximo tendríamos a corto plazo podamos tener esa observatura y la pascua para no de investigación pero si hay algo que podemos hacer allá bueno tenemos docentes para las materias tenemos que gracias 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 preguntas preguntas ¿cuál es el número estimado de personas que trabajan en la vida en la vida en la vida física sí 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 si incluimos todo ya como profesionales 40 personas 40 pero como hay muchos estudiantes que también han hecho cursos similares entonces no lo habría que hacer más de eso de los que estamos viendo que están a la mano activos ya están las instituciones y tal y tal y tal cuatro sí sí justamente bueno ahora viene 20 minutos y la vez precisamente retomada este punto es el último punto que está relacionando vamos a ir a otro lugar a otro salón a eso que precisamente por una hora casi que una lluvia de verdad de qué queremos imponer qué queremos recibir qué queremos y bueno 20 minutos y luego de eso vamos a otro salón de la universidad a a a a a a a a